Como un clavo en la pared estoy clavado contigo Y eso no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así, sin tus besos, sin cariño Si tú me dejaste a mí, a mitad de mi camino Un clavo con otro, dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Yo no puedo comprender que me des tantos flores Si sabes que tu querer es amor de mis amores He llegado hasta pensar en mis noches de desnudo A mejor vida pasar, pero conmigo mi cielo Un clavo con otro, dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chapa Un clavo con otro, dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chapa